¡Espera que te escuchas! Bienvenidos a la siguiente edición que es... Presentamos... Chismes de Tecnología Con Juan Lombana Como el que cuenta los chismes Bienvenidos a Chismes de Tecnología El lugar en donde contamos el chisme Pero no solamente eso, no, no, no Sino que nos metemos, nos metemos así como malditos Como malditos detectives A lo que hay detrás del chisme, que es lo que siempre importa La noticia, pues no importa tanto Lo que importa es lo que hay detrás Y esto es lo que me gusta a mí analizar Entonces se les platica, se les platica, chavos Sale Elon Musk Se levanta El señor El señor incómodo, ¿no? Elon Musk Y entonces se levanta y dice Nosotros Ya, tuitea, ¿no? Tuitea porque si algo le gusta A Elon Musk aquí es tuitear Entonces tuitea Tuitear y divorciarse, ¿no? Esas dos cosas son Las cosas que más le gustan a Elon Musk Entonces tuitea Ya no vamos Es más Es más Les leo Bueno, está en inglés Pero se los traduzco Tesla Ha suspendido La aceptación de Bitcoin Para comprar vehículos Por si no lo sabías, mercatilense Desde hace unos meses Tesla aceptaba Bitcoin Para comprar un Tesla O sea, tú podías llegar a la página de Tesla Que si no sabías tampoco mercatilense Tú puedes comprar un Tesla desde la página O sea, no tienes que ir a la agencia, ¿no? No tienes que ir a la teslería, ¿no? De, ay, ¿a qué es la teslería? A ver, deme uno No, o sea, desde la página de internet Sacas tu tarjeta Pácale Firmas un Tesla Y llega a tu casa Eso es real O sea, esto es real Entonces es una locura Entonces desde hace mucho Elon Musk está Pues no metido Embarrado en el mundo de las criptomonedas, ¿no? Este Que básicamente él lo controla O sea No del todo Pero sí un buen O sea, porque Y es lo que es impresionante, ¿no? Cuando Elon Musk tuitea Hace unos años Que Iba a recomprar Todas las Acciones de Tesla Creo que era No me cuento O sea, creo que Fijo el precio O sea, creo que eran como 140 dólares No me acuerdo Por decir un número Este Porque tenía ya inversión Saudi Que había conseguido Para recomprarlas Y volver a hacer Tesla privado Este Que digo Otro paréntesis Porque a Elon Musk Le choca Que Tesla sea público Porque Elon Musk Odia las empresas O sea, odia el tema público Sobre todo en empresas De a la larga, ¿no? Porque dice que justo O sea, si Él no quiere hacer dinero Mañana con Tesla Él quiere que en 50 años Cambie el mundo Y haga muchísimo dinero, ¿no? O sea, que son como Moonshots O este Como objetivos A la súper, súper larga Que la bolsa de valores Pues muchas veces No valora, ¿no? Valga la redundancia de valores La bolsa Tienes que estar tú cumpliendo Con tus objetivos Cada trimestre Y si no Baja tu acción Por eso, por ejemplo SpaceX no es pública SpaceX es totalmente privada Pero Con Tesla no le quedó de otra Porque literalmente Se iban a quedar sin fondos Y era Hacerla pública O quebrar Entonces la tuvo que hacer pública Pero odia Este tema de que sea público Ya me desvío del tema No importa Este Y entonces Hace mucho Tuitea un día Y dice Oye, pues es que Quiero comprar Voy a volver a comprar Tesla Todas las acciones Las voy a volver a hacer privadas A 140 dólares Yo ya tengo el funding De una empresa O de un magnate Árabe ¿No? Y pues ¿Qué sucede? Que la gente Empieza a comprar Tesla Porque la La acción Estaba mucho más abajo De 140 Y dice Pues si él me la va a comprar A 140 Yo la compro ahorita En 120 Y ya hice 20 ¿No? Y entonces Eso mueve la bolsa Y entonces La SEC Que es la Security Exchange Commission Si no me falla la memoria Le dice Oye maestro Tú no puedes estar haciendo esto O sea Porque estás jugando Con inside information ¿No? O sea Tú eres el CEO de Tesla Tú eres el founder de Tesla Bueno, no es founder Olviden esto Otro dato curioso Elon Musk No funda Tesla La compra La compra En una etapa Muy muy temprana Pero no lo funda Entonces tú eres el CEO de Tesla Tú no puedes tuitear Este tipo de cosas Porque sube la acción Y pues te conviene a ti Y haces mucho dinero ¿No? Y se levanta una carpeta Y una investigación Del FBI Contra Elon Musk Durísimo Y de la SEC Contra Elon Musk Durísimo Y ha habido como Algunas amonestaciones Por los tuits De Elon Musk Y entonces Pues sí O sea Tigo con toda la razón Del mundo Porque pues básicamente Tuitear Que tu empresa O sea Tuitear cosas Que saben que Sabe que van a subir Las acciones Y él A diferencia De muchos otros founders Otra vez Con lo de founders A diferencia De muchos otros dueños De empresas Tiene un gran porcentaje En stocks De Tesla O sea Muchos otros fundadores O directores Se diluyen muchísimo ¿No? O sea Al final de que Bill Gates Tiene el 1% Ya saben O sea Steve Jobs Acaba con el 1% De Apple Este Bueno pues Elon Musk Tiene el 40% De Tesla O sea El 60% Está allá afuera Vendido Y demás Y el 40% Lo tiene Elon Musk O sea Elon Musk Todavía tiene una Gran Gran Mordida De la manzana Por eso Ya me desvíe Totalmente del tema Pero está interesantísimo Este Por eso Luego vemos Que Elon Musk Se vuelve el hombre Más rico del mundo Y luego baja Y luego vuelve a subir Y de repente En un año Hace 100 mil millones de dólares ¿Por qué es tan volátil Su fortuna? Ah Pues porque su fortuna En el 40% O sea En gran parte Está en ese 40% De Tesla Que Evidentemente Cambia el valor Del 40% Si la bolsa Subió o baja Entonces Su fortuna En gran parte Es volátil Y por eso De repente Vemos que es El número uno Del mundo Y luego baja Hasta 3 o 4 A diferencia De a lo mejor Amazon O Arnold El dueño De Louis Vuitton Que de hecho Otro dato curioso Hace unos días Rebasó a Jeff Bezos Como por media hora Convirtiéndose en el hombre Más rico del mundo Este El dueño De Louis Vuitton Y de todo ese grupo Y luego ya regresó Jeff Bezos Entonces Por eso La fortuna De Elon Musk Es tan volátil Y de repente Hace 100 mil millones De dólares En un año Y luego en un mes Pierde 50 mil ¿No? ¿A qué voy con todo esto? Voy a que Como la SEC No lo deja Hacer dinero Con estos fueguitos Pues se va a cripto Y en cripto ¿Quién le va a decir? O sea En Bitcoin ¿Quién le va a decir Que no puede tuitear Para subir o bajar el precio? O en Dogecoin ¿No? ¿Quién le va a decir Que no puede subir O bajar el precio? Entonces Lo que hace Literalmente Elon Musk Es Que es una locura Es literalmente Compra Y luego tuitea Que compró O tuitea Que Tesla Que Bitcoin Es bien importante O Bitcoin Es el futuro De la humanidad Y vende Y ya O sea Hace muchísimo dinero En 5 horas O en media hora ¿No? Porque como De él depende Gran parte Esta parte especulativa No tanto de Bitcoin Digo Si un poco Pero Bitcoin Si es una moneda Que tiene mucha más gente Y que está más Distribuida Y que no se No es tan volátil Entre comillas Como a lo mejor Lo es Dogecoin ¿No? Y por eso justo Elon Musk Ya No habla tanto de Bitcoin Y habla mucho más de Dogecoin Porque ahí si él es el amo Y el señor Y literalmente Si él dice que Dogecoin Que de hecho Ahí va otro chisme No bueno Está Este chisme Si está buenísimo Está armando chisme Contra chisme Hace dos semanas Elon Musk Sale En Saturday Night Live Y dice que Que este No habla tan bien De Dogecoin Básicamente ¿No? Dice que es un hustle Entonces no habla tan bien De Dogecoin Y el precio de Dogecoin Se va a los suelos Pero luego pues Tuitea que Dogecoin Es bueno Y se va para arriba O sea Como Dogecoin Que es una moneda Que no es tan famosa Y que no tiene tanta gente Y que no hay empresas Que la tienen Como Bitcoin Que por ejemplo Salesforce Tiene muchas Bitcoin Tesla tiene muchas Bitcoin Este Dogecoin es más bien Una broma ¿No? En realidad O al menos así empieza Este Si la controla él Y entonces Él con un tweet O con una mención En Saturday Night Live Puede Mover todo el mercado Y hacer ese dinero Que Es el dinero Que siempre ha querido hacer Desde que Lo intentó hacer Con la bolsa Pero en la bolsa Si le dijeron Como eso no es legal Pero pues en cripto Puedes hacer lo que quieras Porque quién Qué regula O qué Entonces Una vez dicho Todo este preámbulo Tal vez innecesario Para la noticia Pero muy interesante Regreso Y dice Ya no se puede Comprar Teslas con Bitcoin Porque estamos Muy preocupados Con el aumento En El uso De energías No renovables Para minar Los Bitcoins Y hacer las transacciones Especialmente Carbón Que pues tiene Muy malas Tiene muchas emisiones Pues malas Para el medio ambiente Y entonces pone otra vez Luego pone Las criptos Son una gran idea Pero Y tienen un gran futuro Pero Es un costo altísimo Para el medio ambiente Pero luego pone Tesla no va a vender Ningún Bitcoin O sea no van a vender Sus Bitcoins Tenían muchos millones De dólares en Bitcoin No los van a vender Y los van a usar Para transacciones En cuanto O sea para aceptar Van a volver a aceptar Bitcoin En cuanto Las soluciones Sean un poco más sustentables Para minar Para minar Bitcoin Aquí va el tema Elon Musk saca este Este tweet Tesla Digo Bitcoin se va a los suelos Literalmente Se va a los suelos Todavía A eso embárrale Que en China Prohíben Bitcoin Se va todavía más A los suelos y demás ¿No? Y aquí entonces Primero les voy a explicar Justo este tema De la energía Y el Bitcoin Y de la ensuciadera Que se está haciendo Con Bitcoin Para tú minar Un Bitcoin Para el que no sabe Se necesita usar energía Literal Electricidad ¿No? Literalmente El Bitcoin Está Este Se dice minar Porque al igual Que el oro No se produce ¿No? Se mina Tienes que picarle a la pared Y te encuentras una pepita De oro Tras picarle Y picarle Y picarle Se usa energía humana Para eso ¿No? O sea Hay mineros Que van Y ping 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 ¿No? Ah hijo Ah hijo Todo eso ¿No? Ya lo sabemos Entonces El oro Y los diamantes Y todos estos minerales Funcionan de esa manera Bueno pues el Bitcoin Está programado Para funcionar de esa manera Obviamente el Bitcoin No está en el suelo ¿No? El Bitcoin Es básicamente Resolver Una serie De operaciones matemáticas Muy complicadas Las cuales puede resolver Un procesador Específicamente Quien lo hace mejor Es un procesador Este O el GPU Que es la tarjeta gráfica No el procesador Tal cual Aunque si se puede Nada más más lento Este Y entonces el procesador Pues le pones una ecuación ¿No? Ponte que le pones una ecuación Y pues tarda Y la resuelve Y cuando la resuelve Ese es el Bitcoin ¿No? La respuesta La El resultado De esa Ecuación resuelta Ahora Para que eso suceda Pues tu computadora Tiene que estar conectada A la luz Obviamente ¿No? Porque el procesador Pues usa Electricidad De tu computadora Y entonces Ahora extrapola esto A millones y millones De computadoras ¿No? Cada vez que alguien Saca o mina Un Bitcoin O hace alguna Transacción de Bitcoin Se usa cierto Recurso De procesador Es decir Recursos Este De tu tarjeta gráfica O de tu procesador Que Pues gastan energía Porque está conectada A la luz Tu computadora Básicamente es esto Ahora ¿Qué tanta Energía se usa? ¿Qué tanto es tantito? Pues básicamente Bitcoin Hoy en día Gasta la misma energía Que Argentina Es una locura De verdad Pibe De verdad Que De verdad Que Bitcoin Gasta la misma energía Que nosotros De verdad No te creo No Vos Estás de Estás de coña Pibe No 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 Si puede Si se puede Entonces la cantidad De gente Y la cantidad De procesadores Que están conectados O tarjetas gráficas Precisamente Conectadas Todo el día Todo el día Todos los días Minando 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 Tratando de sacar Bitcoins 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 Generan Mucha Mucho consumo Eléctrico Tal Consumo Como el de Argentina Es una locura Esto Entonces Existe esta crítica De De los Environmentalists De la gente Preocupada por el Medio ambiente Lo cual Está perfecto Que Que dicen Oye Óyeme O sea Oye Óigame No óigame ¿No? Porque pues Muy bonita Tu criptomoneda Y que Vamos Y no está regulada Y los bancos No nos atrapan Y todo eso Pero Te estás gastando Muchísima energía Maestro Que Por un lado Tienen razón Porque si se está gastando Mucha energía Pero por otro lado Pues bueno Hay varios argumentos Y quiero justo aquí Ponerlos también Sobre la mesa Y que me dejen En sus comentarios Su opinión Primer argumento Pues para hacer un dólar También se gasta energía ¿No? Este Tal vez menos Eso si es verdad Pero si hay No es como que Cero Cero De energía Gastada en un dólar Contra mucha energía Gastada en Bitcoin No O sea para hacer un dólar Se gasta agua Se gasta electricidad Que no manchen Ahí les va Hablando de agua Este Este Estaba buenísimo Este chisme Pero ya no tiene nada que ver Ya me estoy desviando mucho Da igual Para hacer O sea impresionante El otro día vi un documental Del agua Y entonces habla de que El consumo personal De agua Únicamente es el 8% O sea lo que gastas En la regadera Lo que gastas Al lavarte las manos En el excusado Todo eso Al día Es únicamente El 8% De este consumo De agua Es una locura O sea toda la gente Del mundo Toda la gente Del mundo Si deja de consumir En la regadera En el excusado Lavándose las manos Y todo Su consumo de agua Que se toma Que se bebe Solamente Estaremos ahorrando El 8% Del agua Que pues no es nada ¿No? O sea y esto es interesante Porque muchas veces Tú quieres ayudar Al medio ambiente Y por no estar educado Y por no saber Pues no ayudas ¿No? O sea tal vez tú dices Ay no le jales al baño ¿No? Ay no yo no he dejado al baño Hasta 3 pipis ¿No? Para ahorrar Maestro O sea No estás ahorrando nada ¿Por qué? Porque todo el resto Se usa para crops ¿No? Para crecer Este Agricultura Y empresas O sea el 92% Restante Es agricultura Y empresas Una Y esto es una locura De dato Una quarter pounder Una hamburguesa McDonald's Que tú te comes Lleva para hacerla Y ojo No quiero satanizar Yo tampoco soy El extremo Del medio ambiente La verdad En absoluto Cero Pero simplemente Me aterrorizó este dato Una quarter pounder Necesita 1300 litros De agua Para hacerse O sea Si tú te comes Una quarter pounder Para que Esa Una No para hacer 100 quarter pounder Una Necesito 1300 Litros De agua Entonces Esto es importante Para saber Cómo impactamos ¿No? Y digo Otra vez No es que La quarter pounder Gaste mucha agua Y la pizza No La pizza También seguramente ¿No? Pero pues es un dato Interesante Porque muchas veces Quieres ayudar al medio ambiente Y piensas que estás ayudando Y no estás ayudando No jalarle a tu baño Y luego comerte Una quarter pounder Es una estupidez El baño tiene 19 litros En su tanque Y una quarter pounder Una quarter pounder 1300 litros Nada que ver Con el episodio Pero les quería contar Entonces aquí voy A que Este A que ¿Qué tan verdadero es esto? De las bitcoins Si es verdadero que gastan mucha energía Pero el 75% Ojo Este es otro dato real 75% De las bitcoins Se minan Con energías Renovables 75% Y esto es una locura Porque Y justo lo hablaba el otro día ¿No? Este Pues en realidad ¿No? O sea Ya que ves el dato Mucha gente dice Es que bitcoin está generando Mucha más consumo de energía Verdadero Verdadero Pero ese consumo de energía En su 75% Está siendo renovable Entonces tal vez Y solo tal vez Gracias a que existe bitcoin Se Sustenta Este A las energías renovables ¿No? Porque Si tú pones Este Un No sé Molino De viento Y ese molino de viento No es negocio Es decir Nadie le compra energía Al molino de viento Pues entonces Nadie va a poner molinos de viento Sin embargo Si hay mucha gente Minando bitcoins Y se requiere un mayor power De energía renovable Pues entonces Los molinos de viento Empiezan a tener sentido Como negocio Y entonces tiene sentido Ponerlos ¿No? Entonces tal vez Subsidia es la palabra Que buscaba La energía El minar bitcoin Realmente está subsidiando A las energías renovables Mucho más que Generando Emisiones ¿No? Entonces si hay un aumento De energía Pero también El 75% renovable Entonces ¿A qué va todo este choro? Porque yo creo que aquí Elon Musk Como siempre Tiene una agenda oculta ¿Cuál es para mí Esa agenda oculta? Para mí La agenda oculta es esa Para mí La agenda oculta es que Elon Musk Va a sacar Su propia Criptomoneda De Tesla Por todos estos antecedentes Que ya les conté O sea Uno Se dio cuenta Elon Musk Que puede hacer mucho dinero Dos Se dio cuenta Elon Musk Que gracias O sea Sus opiniones Suben y bajan El precio De las criptos Tres Obviamente Una de las misiones De Elon Musk Es salvar al planeta Y energías renovables Y por eso tiene Tesla Y por eso tiene Paneles solares Y por eso quiere Amarte también un poco Y si sacan Una criptomoneda Que esté programada Únicamente Para que se pueda minar En energías renovables Sería una locura Porque Entonces Tendrías Todas las ventajas Todos los beneficios De las criptos Sin esta crítica Pues tan importante Que tienen las personas Hacia cripto Y eso sí Sería una manera Loquísima De volverse La persona más rica Del planeta Entonces para mí Por ahí va la cosa Para mí No tiene un argumento Muy fundamentado Lo de no aceptar cripto Porque el 75% Son renovables Pero si sacan Su propia moneda Que solamente Se pueda minar Con energías renovables Le van a pegar Al gordo Ahora sí Y esto Y entonces hasta aquí Es el chisme Que ya se hizo un chismote Ya acabé el programa Casi casi Pero la verdad es que Estuvo bueno Porque me fui desviando Y pues se armó Se armó ¿no? O sea de repente se arma ¿no? Se armó el chisme ¿Qué opinan? Otra vez Bien importante Coméntenme aquí abajo Por favor ¿Qué opinan de esto Que estoy diciendo? ¿Me estoy volviendo loco? ¿No me estoy volviendo loco? ¿Es una teoría de conspiración? No lo es Y la moda es que es buena gente No tiene agendas ocultas Si tiene ¿Qué opinan de esto? Antes de irnos A la sección De preguntas Venga de ahí ¡Suscríbete al canal!